Ya tengo mi viaje armado, listo, ya está, me voy de vacaciones, por suerte, me voy de vacaciones, elijo un hotel y empiezo. Che, tengo ganas de ir a un All Inclusive, está buenísimo, sí, está buenísimo. Uy, pero mirá lo que va a ir All Inclusive, pero tiene las comidas, las bebidas, sí. Y mirá qué barato que es el otro hotel. Y, ¿qué hago? ¿All Inclusive o no hago All Inclusive? ¿Me quedo pagando las bebidas y el resto y la comida o no? Bueno, ahí vamos al tema, ¿All Inclusive o no All Inclusive? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿A qué destinos vas? De eso va este video. All Inclusive, el mauro de ti. Para todos aquellos que han experimentado lo que es el All Inclusive, está buenísimo. La verdad que está buenísimo. El hecho de, yo siempre digo que el All Inclusive es descansar de la billetera. Es una forma muy particular. Pero vos vas a un All Inclusive, te tirás y descansas de la billetera. El hecho de no decir, che, escúchame, ¿cuánto es esto? No, no está. Entonces, descansas, aprovechas para relajarte. Y no te preocupas, si alguien le quiere tomar gaseosa, dale, anda a pedir gaseosa. ¿Vos te querés tomar una cerveza más? Tráeme una cerveza. ¿Querés comer a la tarde? Uy, vamos a comer algo a la tarde, tengo hambre, algo rico. El All Inclusive tiene eso, descansar de la billetera. Ahora bien, ¿todos los destinos son para All Inclusive? No. No todos los destinos son para All Inclusive. Y hablo de todos los destinos que tienen All Inclusive. Llámese, por ejemplo, Cancún. Cancún es un destino que tiene All Inclusive y que tiene muy buenos All Inclusive. Ahora, ¿vale la pena ir a Cancún para un All Inclusive? Y acá va este dato que te puede llegar a servir. Fui dos veces a Cancún y las dos veces fui a un All Inclusive. La primera tuve una sensación particular y en la segunda dije, voy a hacer todo lo contrario. Cancún es una ciudad grande, relativamente grande, pero que tiene muchas cosas alrededor, más cerca de Playa del Carmen que de Cancún. En Cancún tenés quizás mucha movida nocturna, en Playa del Carmen tenés mucho más temas de excursiones y los parques temáticos que están muy buenos, más todo el tema pirámides. La primera vez que fui a Cancún me di cuenta que había pagado a All Inclusive que era muy bueno, pero, pequeño dato, que casi no me la había pasado en el hotel. ¿Por qué? Porque estaba haciendo excursiones todo el día. Me la pasaba de excursión en excursión. Que me iba a Chichen Itza un día entero, que me iba a Xcaret, que de repente iba a Yalja, que me iba a Playa del Carmen o de repente me cruzaba a Cozumel. No me la pasaba en el hotel. Entonces había pagado mucho para aprovechar el desayuno, que de por sí era muy bueno, la cena y las bebidas que hacía a la noche, porque en el resto del día no estaba en el hotel. No estaba en el hotel. La segunda vez dije, no, voy a ir a un All Inclusive a descansar. Y fui a tirarme y a comer y a tomar. Sí, bueno, volví con un par de kilitos de más, no te lo voy a negar. Después se bajan. Y ahí sí lo disfruté en All Inclusive. Que bien sea la explicación. En este caso Cancún tiene muchísimas alternativas para hacer excursiones y para conocer lugares. Entonces ir a tirarte un All Inclusive quizás no tendría mucho sentido si vas por primera vez a Cancún, salvo que encuentres una promoción fantástica y que sea muy barato. Mi recomendación es que sepas al destino que vas. Por ejemplo, República Dominicana. ¿Vas a República Dominicana? Bueno, en República Dominicana si no tenés un All Inclusive es terrible. Es necesario tener un All Inclusive. Tenés excursiones, sí tenés excursiones, pero no tenés tanto volumen. A República Dominicana, a Punta Cana te vas a tirar a la playa. Entonces ahí sí vale la pena porque tenés espectáculos, porque te quedas en el hotel todo el día, porque hay muchísimas actividades y vale la pena el All Inclusive. Por ejemplo, vas a Varadero en Cuba, también vale el All Inclusive porque estás ahí y disfrutás todo el día. O sea, vas a San Andrés, a la isla de San Andrés, vale el All Inclusive. Si tenés ganas de gastarte la plata que haga un All Inclusive, ¿no? En esos destinos sí vale el All Inclusive. En el resto de los destinos a tener mucho cuidado y mucha atención porque quizás estás haciendo un gasto muy caro que no te va a ser representativo al momento que decidís encarar el viaje y cuando te das cuenta que no vas a estar en el hotel. Siempre fíjate, hay mucha excursión para hacer, hay muchas cosas para no estar en el hotel. No vale la pena. Un buen hotel con un rico desayuno termina siendo mucho más óptimo. ¿Por qué? Porque te va a salir mucho más barato y después sí, pagás la cena y compras bebidas. Pero no tiene el sentido que podés llegar a tener un lugar que tenés pocas cosas para hacer, pero que sí el hotel es 100% necesario. Así que ya sabes, si tenés un lugar de mucha actividad, no All Inclusive. Consejo de Mauro, pasa lo que quieras. Si tenés poca actividad, andate a un All Inclusive y pasala bárbaro porque realmente se disfruta. El All Inclusive se disfruta, pero depende del destino. Soy Mauro, esto es Mauro en Destino. Te espero en el próximo video. Acordate, suscribite, estamos en la cruzada de Roberto Carlos por un millón de amigos. Suscríbete, nunca me acuerdo dónde pongo los logos. Bueno, pero suscríbete, haces clic. Por favor, suscríbete que necesito suscriptores. Que hoy en día es difícil conseguir suscriptores. Cuídense, pásenla bien y nos encontramos en el próximo video. Dale, chau chau.